Hoy en día hay organismos que cuidan y dan seguridad a los ahorros de la ciudadanía a nivel general, sean estos en bancos o cooperativas. La idea es no permitir que los dineros desaparezcan por distintas razones del Sistema Financiero Nacional. Tenemos una nota al respecto. La gerente general de COSEDE, Corporación de Seguros de Depósitos, Fondos de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, Nelly Arias, dialogó con Yanni Olmedo. El tema fue la creación de este organismo y sus objetivos. COSEDE nace en el 2008 en el marco de la Ley de la Red de Seguridad Financiera. Es una institución que forma parte de este mecanismo de seguridad financiera. ¿Para qué? Con el objeto de brindar estabilidad al sistema financiero, sostenibilidad al sistema financiero, creando mecanismos financieros precisamente para superar cualquier debilidad que tenga. Principalmente dijo para garantizar a la ciudadanía en generar sus depósitos, porque sí hay organismos de seguridad financiera. Los organismos de control tienen una supervisión efectiva y preventiva, que es uno de los pilares de la Red de Seguridad Financiera. Tenemos mecanismos para, si una institución no está bien en el sistema, tratar de sacarlo del sistema de una manera más organizada. Y también tenemos otro pilar que es de la Red de Seguridad Financiera, es el Fondo de Liquidez, que se convierte en un prestamista de última instancia para las instituciones que requieran recursos de liquidez inmediata. ¿Pero qué pasaría si un organismo liquida por cualquier concepto? ¿Qué riesgos corre el depositante? Los depositantes pueden sentirse tranquilos de que existe una institución pública que cuida esos recursos y que inmediatamente de entrar en un proceso de liquidación forzosa, el seguro de depósitos paga a los principales depositantes, a todos los depositantes de la institución. COSEDE llega a Machala para hacer conocer aún más su función. Arias así lo señaló. Hemos viajado por todas las provincias precisamente para que conozcan, conozcan que existe una institución que protege sus recursos y que es parte del mecanismo de seguridad financiera. Está dirigido a toda la ciudadanía. En estas ocasiones hemos tenido el apoyo de las cooperativas. Hoy por hoy nos colabora la cooperativa 11 de junio, nos da su espacio, su auditorio para que tengamos esta cercanía, principalmente con los administradores. Sin embargo, está abierto a quien quiera participar y conocer de qué significa COSEDE.